¿Qué tal amigos y estudiantes? Bienvenidos a todos un video nuevo de J.Pixotic School. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema más académico que de reptiles, pero lo vamos a llevar hacia nuestro hobby. Más en específico a la reproducción de nuestros bichos y todavía más en específico a la reproducción de la pitombola. ¿De qué tema estoy hablando? Estoy hablando de las tres leyes de la genética mendeliana. Ese tema, si bien puede ser que lo veas desde secundaria, puede ser que estés en prepa y ya lo hayas visto, puede que estés estudiando en la universidad y lo estés reforzando, o bien puede que nunca lo hayas visto y es tu oportunidad de saber cómo es que la genética comenzó, cómo funciona, algunos conceptos y bien cómo llevarlo hacia el hobby de la herpetofilia. Entonces, intro y comenzamos. Si bien actualmente la pitombola y su reproducción se han hecho bastante popular en estos tiempos, pero para los que van comenzando en el tema de reproducción, la genética es un poco confusa. Y bueno, pues ¿cómo funciona esto? Puede que sea confuso, puede que no, pero bueno, la genética se basa en las leyes de Mendel, o bien la genética mendeliana, que es el estudio de las proporciones en las que se heredan las características de los individuos. En este caso, pues como ya lo mencioné, la pitombola. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es Gregorio Mendel, sus aportaciones al mundo de la biología, y bien cómo lo podemos llevar hacia la reproducción de nuestros pequeños bichos, y en este caso más ejemplificado a la pitombola. Pues bien, se considera que Gregorio Mendel es el padre y fundador de la genética, aunque la comunidad científica no tuvo en cuenta su obra hasta 40 años más tarde de lo que fue su muerte. O sea, realmente este hombre no lo hizo con la intención de investigar, simplemente se agarró, es botánico el amigo, Entonces, se agarró en un diario escribiendo ciertas observaciones que veían en las plantas de chícharos, y él, pues, años más tarde que encontró en su diario, descubren todo el avance que este señor aporta a lo que es la biología. Sus trabajos fueron redescubiertos, como ya lo mencioné en su diario. Gracias al trabajo de nuestro amiguito, el buen Goyo Mendel, se ha podido descubrir la función de muchos genes, las leyes que rigen su transmisión hereditaria, se ha evaluado matemáticamente la probabilidad de heredar una determinada característica. En este caso, pues ya sabemos que ahí de repente se escucha el 100% HED algo, 66% HED algo, 50% HED algo, o sea que traen ahí un gen probable a heredar en la siguiente puesta o en la siguiente generación. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo más a detalle y, pues, a su debido tiempo. El éxito de los trabajos del Goyo Mendel, le digo Goyo porque así se les dice a los Gregorios, se debe a varios factores. La primera es la selección adecuada del material de partida, o bien, en este caso, en su descubrimiento fue la planta del chícharo, la planta del guisante. La otra parte es el riguroso estudio estadístico de la descendencia, o sea, también él, no sé si lo hizo con esa intención de hacer un estudio estadístico, o simplemente fue mera casualidad, pero lo hizo. Y el tercer punto es la simplificación del problema, al analizar un solo carácter de los muchos que se podían encontrar alterados. En esta parte, pues, él se dedicó mucho a dos caracteres, que es si el chícharo o el guisante era liso o era rugoso, si era verde o era amarillo. Pues bueno, vamos a ver un poquito de los conceptos básicos de lo que es la herencia biológica. Antes de entrar a la reproducción de fases de la pitombola, pues tenemos que entender algunos conceptos. Existen algunos conceptos que son fundamentales en la genética que nos van a permitir la adecuada comprensión de estos mecanismos hereditarios. ¿Cuáles son estos conceptos? Pues bueno, los vamos a ir mencionando poco a poco, uno por uno. El primero es la genética. ¿Qué es la genética? Es la ciencia que estudia la transmisión de los caracteres hereditarios. Por caracteres hereditarios, llámese, bueno, vamos a hablar del ser humano, llámese ojos azules, llámese pecas, llámese color de piel, llámese estatura, pues también pueden ser las enfermedades congénitas, entre otras cosas. Aquí no le gustaría tener los ojos azules. El otro es carácter hereditario. Pues bueno, cuando entramos a lo que es un carácter hereditario, estamos hablando de una característica morfológica, básicamente lo que vemos, estructural, como estamos compuestos, o fisiológica, como funcionamos, presentes en un ser vivo y que puede ser transmisible a su descendencia, a mis hijos, a tus hijos, a los hijos del vecino, o bien a la puesta de nuestros pitones, de nuestros dragones barbudos, de nuestros... ¿cómo se llaman estos niños? Gecos de opardos, etc. Otro de los conceptos muy básicos es ¿qué es un gen? Bueno, un gen es un fragmento de ADN que lleva codificada un factor hereditario. El gen de los ojos azules, el gen del... del PITE en las pitombolas, el gen de los ojos Eclipse en los gecos de opardo, el gen del color de piel, el gen para ver si naces con alguna enfermedad genética, como lo es el síndrome de Down, cosas así. De aquí nos vamos a brincar a lo que es el genotipo. Existen dos términos, genotipo y fenotipo. Si bien suenan muy iguales, pero cada una tiene su propia definición. El genotipo, bien, es el conjunto de genes que va a poseer un individuo, o sea, todo el ADN. Todo el ADN, recordemos que el ADN es adenosintrifosato, no es otra cosa. El ADN es ácido desoxirribonucleico, pero bien, el ADN es lo que dice cómo somos, qué tenemos, cómo funcionamos, cómo estamos estructurados. Ahora sí, como decía el carácter hereditario, el ADN en su totalidad nos va a decir nuestra morfología, nuestra estructura, nuestra fisiología, etc. Y bien, está el otro término, que es el fenotipo. El fenotipo, bien, son las características que se pueden observar, que se puede ver en un individuo, es decir, pues la expresión externa del genotipo. Vamos a esta parte. El genotipo son todos nuestros genes, y el fenotipo es lo que podemos ver. Podemos tener un gen para una enfermedad, pero la enfermedad a lo mejor no se ve visiblemente, pero ahí está el gen. El fenotipo, en cambio, pues por lo menos yo soy pecoso, mi genotipo dice, en mis genes dice que mi piel va a tener cierta pigmentación llamada pecas. Y la podemos ver. Entonces, las pecas son el fenotipo. Puedo tener genes dentro de mi ADN que digan que soy de color, que puedo tener albinismo, pero como no está expresada, simplemente el gen del albino, del albinismo, está en mi ADN. Sin embargo, no se puede ver visualmente. Entonces, para entender la diferencia entre genotipo y fenotipo, quédense con que el genotipo es todo el conjunto de genes que tenemos, indispensablemente si están expresados o no, y el fenotipo, ahora sí, son los genes expresados visualmente, lo que podemos ver. De ahí viene la frase, fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Otro concepto muy importante al momento de comprender lo que es la herencia mendeliana o la herencia genética, o bien la reproducción en nuestros reptiles, en nuestros bichos, o bien también en seres humanos, o en seres vivos en su totalidad, está lo que son los alelos. Bueno, ¿qué es un alelo? Este término fue introducido por Bateson en 1902 para indicar las distintas formas que se puede presentar un determinado gen. Si bien, vamos a explicar esto porque quedó un poquito confuso, mamá va a aportar la mitad del ADN y papá va a aportar la otra mitad. Entonces, el gen que está aportando mamá junto con el gen que está aportando papá, ambos generan un par de genes, pero este par de genes se llaman alelos. Entonces, por ahí va el asunto. Después vamos a lo que es el término homocigoto o de raza pura. Bueno, está un poquito raro el asunto ahí, pero bien, la palabra homo viene de lo igual y la palabra hetero viene de lo diferente. Homocigoto es para un individuo que va a poseer dos alelos idénticos para el mismo carácter. Un ejemplo a los ojos azules. Si mamá hereda el gen para los ojos azules y papá también hereda un gen que es para ojos azules, ambos genes me van a dar un par de alelos para la misma característica ya sea morfológica, fisiológica, enfermedades, lo que sea. Ambos son iguales, ambos genes son iguales entonces se les va a decir que son alelos homocigotos o bueno, es un individuo homocigoto, es un gen es un organismo de raza pura. ¿Por qué? Porque ambos genes dan para la misma característica. En cambio, los individuos heterocigotos son aquellos que tienen alelos totalmente distintos para el mismo carácter. En este caso vamos a seguir con el color de ojos papá hereda el gen que va a dar para ojos cafés y mamá hereda el gen para dar ojos azules. Si se dan cuenta tenemos un par de alelos que son distintos ojos azules y ojos cafés. Entonces ahorita vamos a entrar a lo que son los genes dominantes y los genes recesivos. En este caso me voy a adelantar un poquito el gen de ojos cafés es dominante. ¿A qué se refiere? Pues como lo dice la palabra es dominante domina la expresión fenotípica sobre el de ojos azules. Le va a llegar el gen de ojos cafés y le va a decir al de ojos cafés quítate que yo me yo me expreso tú no yo te voy a dominar a ti. Y el recesivo no tiene tanto poder de expresión para decirle al de ojos cafés pues no yo me expreso. Entonces el de ojos cafés domina sobre el de ojos azules y qué pasa pues el individuo va a nacer con ojos cafés. Espero que me estén explicando. Ahora sí vamos con lo que son lo que ya estaba mencionando los genes o alelos dominantes y los genes o alelos recesivos. Bien un gen dominante es un gen cuya presencia impide que se manifieste la acción del otro alelo. y bien el gen o alelo recesivo es el gen que sólo se va a manifestar en ausencia de un gen dominante es decir únicamente va a aparecer en el fenotipo si el otro alelo el otro gen que va a ser pareja con él es del mismo carácter en este caso seguimos con los ojos con el color de ojos mamá hereda el gen azul el gen de ojos azules y papá también hereda el gen de ojos azules como ambos son recesivos pues ya no hay una dominancia de uno sobre otro entonces los dos se van a expresar y vamos a tener un individuo niño niña con ojos azules pero también existen otro tipo de genes o alelos que son los genes o alelos codominantes la codominancia también se escucha mucho en la reproducción de pitón bola y en otro tipo de reptiles ¿qué pasa? bueno pues son alelos para el mismo carácter que poseen idéntica capacidad de expresarse y cuando se encuentran juntos en el mismo individuo este va a manifestar la acción de ambos ¿a qué me refiero? digamos que ambos son genes dominantes entonces pues uno no puede son dominantes pero expresan diferente fenotipo entonces pues uno no va a dominar sobre el otro entonces ambos se van a expresar un ejemplo pues son las vacas un toro totalmente negro con una vaca totalmente blanca si las cruzas los hijos pues van a salir moteados van a salir con partes negras y con partes blancas también está el ejemplo de las rosas de unas no rosas de unas flores perdón donde una rosa es blanca la otra es roja ambos son genes dominantes pero cuando se cruzan ninguno de los dos va a dominar sobre el otro ¿qué va a hacer? se va a combinar ¿y qué va a salir? va a salir una flor totalmente rosa rojo más blanco pues nos va la rosa también existe la parte mala dentro la parte trágica la parte que no nos gusta dentro de la genética y en este caso son los alelos letales bien el mismo nombre lo dice son todos aquellos alelos que poseen información deficiente para un carácter tan importante que sin él el ser vivo pues muere los alelos letales pueden producir la muerte a un nivel de gameto a un nivel de cigoto pudiendo suceder entonces que el individuo ni siquiera llegue a nacer o bien muera antes de alcanzar una capacidad reproductora los alelos letales suelen ser recesivos por lo que necesitan darse en homoxigosis para manifestarse pero no sea el individuo necesita ser homoxigoto ambos padres necesitan heredar el mismo gen un ejemplo pues no de un alelo letal pero si de una deficiencia es el albinismo o sea si ambos padres heredan el gen del albinismo vamos a tener un organismo un ser vivo albino y bien los albinos pues si bien en pitombola son atractivamente visuales en seres humanos bueno también en aquellos organismos pues suelen tener muchos problemas con lo que es la radiación solar o bien con la luz se necesitan tener mucha sombra tienen falta de pigmentación tanto en ojos cabello y piel entonces pues si tienen ciertos problemitas sin embargo pues el albinismo no tiende a ser tan etal eso se los dejo de tarea ver cuáles son las enfermedades relacionadas a la genética bien vamos a ver lo que es la simbología los genes normalmente en este tipo de temas lo que es la herencia genética o la herencia mendeliana perdón se representan o se simbolizan con letras ya sea mayúsculas representando un gen o un alelo dominante y con una letra minúscula para un gen o alelo recesivo siempre y cuando sean la misma letra puede ser la inicial de un nombre puede ser la inicial de un color etc por ejemplo no lo sé ojos azules y ojos cafés en este caso para el gen dominante que es el de ojos cafés le pondría una O mayúscula y para el de ojos de color llámese verdes grises azules le pondría una O minúscula en este caso pues debo de recalcar los ojos de color son genes recesivos ambos padres necesitan heredarlos para que el individuo el nuevo ser se exprese o nazca con ojos de color y pues bien vamos a entrar ahora si de lleno a lo que son las leyes de Mendel aquí ya es donde me voy a enfocar mucho en la reproducción de la petambola si bien ustedes pueden ir viendo otros videos en sus libros de biología las leyes de Mendel siempre se van a explicar con lo que es la planta del guisante lo que era si el chícharo era liso si el chícharo era rugoso si el chícharo era amarillo o era verde pues bien yo me voy a transportar a lo que es ahora si de lleno a la reproducción de petombola y más en específico para poder reproducir una petombola pipe albino la petombola pipe albino si bien es un animal muy popular dentro del medio algo costoso pero bien como sacarlo desde tener una petombola nominal cruzarla con una petombola pipe normal y por otro lado una petombola nominal con una petombola albina de estas cruzas pues vamos a ver como poder llegar hasta sacar una petombola pipe albino entonces bueno vamos a ver lo que son las leyes de Mendel para poder explicar esto para si más visual los descubrimientos de Mendel pueden resumirse en tres leyes amigos que constituyen los fundamentos básicos de toda transmisión genética desde que se descubrió yo creo que hasta el fin de los tiempos la primera ley pues viene tal cual lo estoy leyendo porque no quiero alterar nada el cruce de dos razas puras da una descendencia híbrida uniforme tanto fenotípica como genotípicamente ¿a qué me refiero? voy a tener dos razas puras o sea dos organismos homocigotos que ambos tienen las mismas alelos en este caso me voy a separar en dos vamos a empezar con lo que es la petombola nominal cruzada con una petombola albina donde a la petombola nominal le vamos a dar las letras N mayúscula y N mayúscula o sea tienen sus dos alelos dominantes que es la normalidad lo wild type el tipo salvaje y del otro lado vamos a ver lo que son la petombola albina por el albinismo le vamos a otorgar las dos letras a minúscula pues bien lo que tenemos aquí es un cuadro de punet así se llama es la manera de de verlo de manera teórica se organiza un cuadro en este caso es para una sola característica hay cuadros de punets bastante extensos donde se pueden poner varias características pero si es un poquito más complicado entonces vamos a empezar con lo básico lo que es un cuadro de punet para una sola característica donde de un lado vamos a poner la petombola nominal y por arriba vamos a poner la petombola albina vamos a separar sus letras o sus alelos donde en el primer recuadro vamos a poner la N mayúscula en el de abajo N mayúscula representando el par de alelos de la petombola nominal y por arriba vamos a igual hacer lo mismo pero con la petombola albina poniendo en el primer recuadro una A minúscula y en el otro la otra A minúscula representando el par de alelos que va a aportar lo que es la petombola albina y bien vamos a hacer un cruce de letras en el primer recuadro pues me va a salir una N mayúscula con una A minúscula en el segundo también N mayúscula combinado con A minúscula en el de abajo totalmente lo mismo N mayúscula con A minúscula y N mayúscula con A minúscula si se dan cuenta los cuatro recuadros me da una N mayúscula y una A minúscula regresamos a lo que dice la primera ley el cruce de dos razas puras o dos razas puras estoy hablando de la nominal y de la albina la albina porque al final de cuentas para poder salir la albina sus dos genes deben de ser homocigotos aunque son recesivos siguen siendo homocigotos porque es el mismo gen para la misma característica entonces el cruce de dos razas puras me va a dar una descendencia híbrida uniforme tanto fenotípica como fenotípicamente híbrida porque tengo una N mayúscula heredada por la nominal y una A minúscula heredada por lo que es la pitón albina si se dan cuenta los cuatro descendencias o sea cada cuadrito me está dando la descendencia o sea una nueva pitón bola cría donde tengo una N mayúscula y una A minúscula ¿qué me está diciendo? tiene un gen dominante que es la de la nominal y tiene un gen recesivo que es el albinismo como ya les había explicado la dominancia hace que el recesivo no se exprese todas las crías en su genética en su ADN van a tener ese gen del albinismo pero van a ser van a salir nominales ¿por qué? porque el gen de la nominal es dominante entonces fenotípicamente todas salen nominales genotípicamente todas tienen albinismo pero nada más en el genotipo en el ADN entonces se cumple la primera ley de Mendel que es la descendencia híbrida híbrida porque tienen genes de los dos organismos sin embargo fenotípicamente todos se ven como la nominal por ser dominante esto mismo también pasa con lo que es la combinación de una nominal con una pipe normal donde a la pipe normal le vamos a poner dos P's minúsculas y la nominal terminamos iguales o sea lo que son las N mayúsculas N mayúscula P minúscula N mayúscula P minúscula N mayúscula P minúscula N mayúscula P minúscula cuatro crías bueno pueden ser más ¿no? pero esto es representativo cuatro crías donde en apariencia física todas van a ser como nominal como normal como wild type pero en su genética en su ADN van a traer el gen para ser valios así como la primera ley hace referencia a lo que ocurre en la F1 y que es la F1 significa la primera generación filial o sea la primera apuesta esta segunda va a tratar de interpretar los resultados que se obtienen en la F2 en la segunda generación filial a cruzar los individuos híbridos o sea vamos a cruzar los hermanos no con los papás es hermanos entre hermanos recordemos que para la cruza de pitón nominal con la albina teníamos una N mayúscula a minúscula y para la apuesta de lo que fue la nominal y la pipe normal era N mayúscula y P minúscula entonces esta ley que es la segunda es llamada la ley de separación o disyunción de los genes que van a formar a la pareja de alelomorfos ¿a qué me refiero? es decir que los dos genes que han formado la pareja en los individuos a la pareja híbrida se van a separar nuevamente y van a formar células reproductoras de estos o sea de ahí vamos a empezar a sacar albinos ya vamos a empezar a sacar nuevamente nominales con con genética albina y vamos a sacar nominales de raza pura o sea que dos o sea toda su genética va a ser para nominal de ahí viene lo que es 50% G o posible G 66% de aquí ya empieza a verse esa parte entonces de aquí ya vamos a empezar a sacar las células reproductoras que es lo que hacen todas las PIMS todas aquellas personas que se dedican a este mundo de la reproducción de la petombola y de otro tipo de bicho esto me está diciendo me está demostrando que estos dichos emparejamientos no es definitivo esto aquí me va a conducir a que los individuos en la F2 aparezcan parejas en la generación filial 2 aparezcan parejas de alelos distintos a las de la F1 y en consecuencia dicha generación ya no es un genotipo uniforme o sea ya no va a haber van a salir híbridos van a salir individuos de raza pura de nominales individuos de raza pura de albinos e individuos de raza pura en el otro caso de pines entonces pues como lo vamos a ver así de esta manera se puede formular la ley que actualmente dice al cruzar entre sí los híbridos obtenidos en la primera generación filial los caracteres antagónicos que poseen se separan y se reparten entre sí los distintos gametos apareciendo varios fenotipos en la descendencia en la primera generación filial todos serían totalmente iguales como lo decía tanto fenotípicamente o sea aparentemente o sea visualmente como genotípicamente todos tenían la misma genética en este en esta segunda ley como ya lo dije como ya lo he venido explicando se van a repartir esos gametos esos alelos esos genes y ya van a empezar a salir distintos si bien un 75% de la apuesta va a salir nominal va a haber un 25% que ya va a salir opaite o albino ya hay una diferencia o sea ya empiezan a salir distintas crías así que puede formularse esta ley pero bien para comprender mejor el alcance de esta ley pues vamos a seguir con los ejemplos que ya habíamos visto o sea vamos a seguir con este rollo de las pitombolas recordemos vuelvo a repetir tenemos una descendencia nominal con head albino 100% head albino pues que todos todos la generación tenía head albino y bien nominal head pi toda la generación tenía head pi tenía el es de lo que es el gen para los pi y pues bien vamos a utilizar otra vez de nuevo el cuadro de punet que ya habíamos visto donde aquí pues vamos a cruzar los hermanos de las dos casos tanto albino digo nominal head albino y nominal head pi entonces pues vamos a empezar otra vez con los albinos de este lado vamos a poner o vamos a dividir la pareja de alelos donde vamos a poner N mayúscula a minúscula abajo y por arriba N mayúscula a minúscula o sea tenemos dos pitones que vamos a reproducir nominales con 100% head albino entonces pues vamos a hacer lo que es la comparación o la combinación perdón en el primer caso en la primera cría saldría N mayúscula por N mayúscula me va a dar un par de N mayúsculas o sea va a ser una nominal de raza pura en la siguiente me va a dar N mayúscula con A minúscula una híbrida igual al padre y a la madre abajo volvemos a tener una A minúscula con N mayúscula volvemos a tener un individuo iguales a los padres o sea un híbrido pero en el último caso vamos a tener una combinación de una A minúscula con otra A minúscula si se dan cuenta ya tenemos ahí una pareja homocigótica para el gen del albinismo entonces como ambas como es homocigoto como ambos genes son totalmente iguales y son los recesivos vamos a tener una cría totalmente albina en el caso del PIDE es lo mismo N mayúscula por N mayúscula tenemos una de raza pura N mayúscula con P minúscula tenemos una híbrida digo P minúscula por N mayúscula volvemos a tener otra híbrida y en el último caso tenemos P minúscula por P minúscula aquí ya tenemos una una cría PAI ya de nuestra producción entonces ¿qué nos está diciendo? tenemos un 25% de nominales de raza pura un 50% de híbridos y un 25% de PAIS o bien albinos de esta manera pues se cumple lo que es la segunda ley ley de Menden donde pues ahora sí vamos a ver que la proporción genotípica es de 1 2 1 ¿a qué me refiero? 25% nominales de raza pura 50% de híbridos y 25% de albinos o PAIS de raza pura ahora bien para entrar a lo que es la tercera ley pues ahora sí que tenemos que agarrar híbridos de la primera parte lo que es un nominal head albino y cruzarlo con un nominal head PAIS de la otra parte de esta manera podemos llevar a cabo la tercera ley pero bien ¿qué dice la tercera ley de Menden? la llamada es la llamada ley de la herencia independiente de los caracteres aquí ya vamos a empezar a ver dos caracteres al mismo tiempo lo que es el albinismo y lo que es el PAIS expresa el hecho de que cada uno de los caracteres hereditarios se transmite a la descendencia con absoluta independencia de los demás perdón el PAIS no tiene nada que ver con el albino ni viceversa el albino con el PAIS pero podemos obtener un individuo que tenga ambas características hoy se enuncia esta ley de la siguiente manera dice los distintos caracteres no antagónicos se heredan independientemente unos de otros combinándose al azar en la descendencia lo mismo que ya les vengo diciendo el albinismo no tiene nada que ver con el PAIS ni el PAIS con el albinismo sin embargo podemos tener individuos con ambas características en las primeras dos leyes se han estudiado la forma de cómo se transmite un carácter en este caso el albinismo o bien el PAIS pero esta tercera ley se va a ocupar de averiguar el comportamiento en la herencia de estos dos caracteres albinismo y PAIS para que se presenten juntos en el mismo individuo en la misma cría de pitón de suerte que entran en juego no uno sino dos pares de genes o alelomorfos ahora si que el dihibridismo a que me refiero con dihibridismo tanto el híbrido nominal PAIS con el híbrido nominal ALBINO son dos pares de alelos híbridos para eso pues los tenemos que juntar entonces si yo los junto como nos va a quedar nos va a quedar de esta manera recordemos que el híbrido es N mayúscula a minúscula para el híbrido nominal ALBINO y N mayúscula y P minúscula para el híbrido nominal PAIS entonces vamos a juntar estos dos estos dos híbridos junto con dos híbridos o sea un híbrido nominal ALBINO con un híbrido nominal PAIS los juntamos ya tenemos en su genética ya vamos a tener nominales con HET ALBINO y HET PAIS y del otro lado va a ser lo mismo o sea vamos a juntar otros dos un HET PAIS con un HET ALBINO y de esta manera ya vamos a volver a tener lo mismo entonces la tercera ley para poderla ejemplificar en un cuadro de PUNET vamos a tener que vamos a una cría N mayúscula representando el primer híbrido nominal con HET ALBINO con el otro par de alelos que es N mayúscula nominal con P minuscola PAIS entonces vamos a tener NA NP y lo vamos a cruzar con otro totalmente igual pero al final de cuentas recordemos que utilizamos la misma cruza entonces ¿cómo va a ser esto? vamos a hacer las posibles combinaciones en la parte de arriba vamos a juntar la primera N del primer alelo con la primera letra del segundo alelo del segundo par de alelos perdón entonces N mayúscula con N minúscula ahora vamos esa N la primera letra con la segunda letra del otro par de alelos N mayúscula con P minúscula ahora vamos con la segunda letra del primer par de alelos que es la minúscula A con N mayúscula y A con P mayúscula de esta manera en el primer cuadro vamos a tener dos N mayúscula en el segundo vamos a tener N mayúscula P minúscula en el tercero N mayúscula A minúscula y en el cuarto va a ser A minúscula con P minúscula al ser dos individuos con la misma genética pues de este lado también va a quedar de la misma manera N mayúscula N mayúscula P minúscula N mayúscula A minúscula y A minúscula con P minúscula de esta manera ya podemos hacer nuestros cruces y ver cómo nos va a dar la descendencia obviamente pues si checamos cuatro por cuatro vamos a tener dieciséis individuos no significa ya cruzar dos individuos en la vida real recordemos que esto es teórico esto es la representación del tema de genética mendeliana traído a la reproducción de Pitombola entonces vamos a empezar a caminar primera letra con primera letra y segunda letra con segunda letra para el primer recuadro tenemos N mayúscula combinado con N mayúscula me va a dar NN para el primer par de alelos y la segunda letra N mayúscula con N mayúscula entonces realmente tenemos un doble par de alelos con N mayúscula que me está diciendo que aquí vamos a tener una Pitombola normal de raza pura para el siguiente cuadrito vamos a tener N con N y N con P entonces N N N P tenemos una nominal en este caso si no me equivoco es 66% Headby lo del 66% 50% realmente eso sí aconsejaría si lo que ustedes están viendo este video para poder ver lo de reproducción de Pitombola sí se los sugeriría preguntarle directamente a un reproductor alguien que tenga experiencia en ese campo yo recuerdo esto es meramente académico y teórico en el tercer cuadrito tenemos N N y N A o sea una Pitombola nominal 66% Headby y por último vamos a tener otra vez un híbrido un dihíbrido justo como los padres N A N P tal cual la madre y tal cual el padre en el renglón de abajo volvemos a hacer lo mismo N N y N P tenemos nominal 66% Headby en el siguiente ya tenemos un poquito algo diferente N N P P que me está diciendo ya el P P el P ya se está expresando por lo cual ya tenemos una nominal digo una Pit nominal la primera en el siguiente vamos a tener N N y A P o P A como quieren verlo entonces vamos a tener una nominal 66% Headby 66% Headby y en la siguiente volvemos a tener otra situación N A P P nuevamente se están expresando dos genes recesivos para Pai o sea ya tenemos una segunda Pai continuando con el tercer renglón tenemos N N N A nominal 66% Headby en el otro renglón en el otro perdón recuadro es N N A P nominal 66% Headby 66% Headby en la siguiente tenemos N N A A ya tenemos nuestra primer albina porque se expresó dos veces el gen recesivo que es para el albinismo en el tercero tenemos N A A A P nuevamente nos vuelven a salir dos minúsculas dos A minúsculas para este caso volvemos a tener una pitombola albina ya tenemos nuestra segunda albina ya tuvimos dos Pais y dos albinas aún no nos sale nuestra albina Pai pero para el último tenemos A N con P N o sea N A N P volvemos a tener un híbrido como los padres siguiente recuadro tenemos N A P P tenemos nuestra tercera Pai que se expresaron dos veces el gen recesivo para el carácter del Pai en el siguiente recuadro tenemos A N A P o sea nuevamente se expresan dos letras minúsculas A entonces tenemos lo que es nuestra tercera pitón albina y por último tenemos la más esperada A A P P o sea tenemos los dos genes recesivos para albino y los dos genes recesivos para Pais que nos está diciendo nos está diciendo que ya obtuvimos nuestra primera pitón bola albina Pai en resumen cuántas generaciones se tienen que tener para poder obtener una albina Pai desde la combinación de una nominal con una Pai y de una nominal con una albina pues básicamente son entre tres y cuatro generaciones dependiendo de cómo lo vayas combinando amigos pues básicamente esto es la genética mendeliana un tema académico explicado con parte de uno de mis hobbies de una manera traté de hacerla lo más sencilla lo más explicativa posible si ustedes tienen alguna duda algún comentario alguna sugerencia alguna aportación al tema la caja de comentarios está totalmente abierta entonces pues bueno es un tema académico traído al hobby de la terraria filia más en específico a la reproducción de pitón bolas para sacar justamente algunas fases y pues también se puede aplicar a cualquier otro tipo de reptil a cualquier ser vivo siempre y cuando conozcamos cuáles son los genes recesivos de tal organismo y cuáles son los genes dominantes de tal organismo y cuáles son los genes y cuáles son los genes y cuáles son los genes de tal organismo la Gracias.